La Piedra Esencial está en Santuario. Pronto, la sangre de los demonios habrá desaparecido de toda la creación. Serás el último de tu clase, por poco tiempo. Se acercan a muerte, Nevalem. No estoy listo. No puedes contra la muerte. La Piedra Esencial está en Santuario. Pronto, la sangre de los demonios habrá desaparecido de toda la creación. Serás el último de tu clase, por poco tiempo. Se acercan a muerte, Nevalem. Para que haya un mundo sin maldad, tú tienes que morir. No puedes contra la muerte. ¿Qué es lo que eres? No puedes contra la muerte. No puedes contra la muerte. Para que haya un mundo sin maldad, tú tienes que morir. No puedes contra la muerte. El final es inédita. Evita el conflicto eterno. Termina ahora. La muerte te liberará del dolor. No hay una manera. Necesito más ira. No hay nada que salvar. Tengo poca ira. La muerte te liberará del dolor. No hay otra manera. No hay otra manera.